Para este gráfico nos da un indicador de complemento del 90% para cumplir el tacómetro. Para la aguja es el indicador, la aguja que es 5% y la resta de 1.5 menores anteriores. Para ello vamos a seleccionar, en este caso el tacómetro, seleccionando un gráfico de anillo, vamos a hacer un giro de 240 grados y ahí vamos a editar el gráfico, la parte ploma no lo quitamos y el resto sí. Le puedes dar un ancho a ese tacómetro, en este caso puedes ponerlo más delgado, más grueso, y le puedes dar el color al complemento más transparente. Le agregas el tema de la aguja y ahora lo editas con un gráfico circular. Recuerda que tienes que alinearlo al mismo ángulo del tacómetro, lo editas, te quedas solamente con la aguja y listo, ya tienes tu tacómetro para que puedas tú presentar en tus reportes.